Hola chicos y chicas, bienvenidos a dibujos paso a paso. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Recuerda, la práctica es importante para aprender a dibujar y perfeccionar. Gracias por ver el video. Por favor regalame un like y no olvides suscribirte.